hola qué tal gente de youtube de facebook que nos ven cómo están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a jugar en la tragamonedas el rancho vamos a ver si nos alcanzamos a llevar un buen premio amigos que esta es una de las máquinas más difíciles pero la preferida de muchos también para mí amigo la neta si te da muchas oportunidades en ocasiones de poder recuperarte porque si pega macizo mío así que ojalá que nos vaya bien el día de hoy en ocasiones nos hemos librado de derrotas casi seguras y ojalá que el día de hoy no sea la excepción y armemos un juegazo amigos les digo de repente se arma lo chido pero de repente en ese pollito ya está cayendo varias veces no vamos perdiendo es nada que nos preocupe pero la diga por ahí no va la cosa de poquito en poquito se va mermando la cosa ya cuatro veces seguidas bueno no seguida lo interrumpió la estrellita muchos premiosones pequeños pero ahí cayó el primer bonos amigos vámonos por todo valió que sonidos dos treinta nada más pero premio es premio amigo vale que eso hay veces que se espera un poco más porque son premios especiales cuando te suelta ahí pero pues algo es algo ya estar es el premio creo que más bajito creo porque cuando te cae también aquí en la en la estrellita ahí también muy bajo empieza a quitar ya amigos empieza lo bueno otra vez el pollito es un premio que ha estado cayendo muchas veces por mala suerte en esta ocasión ya tenemos de nuevo los 800 bajamos a los 600 y le voy a poner por 25 a todos los premios amarrado vamos empezando el segundo bonus que cae ojalá que este si sea bueno ¿Ojalá? ¿Qué valió que eso? Está soltando premio muy pequeños ahora si Muy pequeños Bastante decepcionante Pero peor es nada Me cae tomando en cuenta La dificultad de esta máquina Dale que eso Hay veces que si la armo doblando aquí Ahí está papá A los 700 voy a bajar Y si la voy a poner por 25 La última vuelta Muy pocas vueltas vamos a tener Son 200 pesos Por giro Ay, 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 otra vez Amigos Imagíname hoy Huevo papá Three games Cuatro Leve la nieve No mames Bendigo cactus No mames No mames Me cae Mira no Amigos Qué mugrero Me cae No mames No mames No mames Estoy a punto de perder todo No me voy a rajar Ya le doy con miedo Ya le doy con miedo Me cae Ya le doy con miedo Ya le doy con miedo Ay, 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 hay dos vueltas Amigos Vamos a bajarle a 15 Amigos A ver qué onda Por qué Ay, ese cactus Amigos Cómo Mamá Me cae En serio Ya no Ya no voy a confiar Amigos Los bonos Han estado Bastante bajos El día de hoy Ahí está papá Buen amigos Premios grandes Amigos A su mecha Le alcanzamos A dar la vuelta Amigos Solo con 400 pesos Pero ha estado Complicado A más No poder Amigos No me voy a Tener que rajar Amigos No hemos ganado La gran cosa Así que vamos A seguirle jugando Se siente la presión La neta Amigos Desde el inicio Lo que te da buenos premios Son los bonus Amigos Ahí si te recuperas O las multiplicaciones Que de repente Te suelta El barcito De repente Pero muy raro Que lo dé Me está asustando No sé Si estaba dando premios Mira y se cortó Completamente Amigos Dale queso Amigos Ay 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 Me alcanzó A salvar Amigos 800 pesos Pero se sigue Cerrando Amigos 600 pesos Vamos a jugar Tres juegos De 200 Ahí es El tesorizo Güero papa Por treinta y uno Sumecha por treinta Papá Sumecha se mamó Me sacó amigos Ay wey amigos Me cayó una multiplicación por treinta En este bonus Jamás me había pasado amigos No sé si aquí Hacer terminar la primera parte O que hacer Tenemos mil doscientos veintiséis pesos Y aquí podemos dejarle Ganamos cuatrocientos pesos No hemos perdido Pero vamos a hacer una segunda partecita Y que se deje caer con Toño amigos Vámonos Una multiplicación por treinta Lo malo es que nomás me dio una Y pues ahí se acabó el business Estoy perdiendo Mira No ha pasado ni un minuto Ahí está Ay 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 Amigos Fuego amigos Asumecha ya tenemos doscientos nada más Ahí está papá Asumecha Asumecha amigos No con esta nos vamos amigos Con esta nos vamos Me arriesgué La verdad que estuvo bastante mal Mi arriesgada Porque por poco Y pierdo todo Pero le alcanzamos a dar la vuelta Con un mega premiazo amigos Así que Vamos a jugar los ochenta y ocho nada más Vamos a ver para que alcanza Vamos a apostar Vamos a apostarnos así Al ahí se van Y vámonos Porque aquí espantan Oye Vamos a jugar los sesenta y cinco Nos sobra un pesito nada más Cualquier premio que caiga Me va a dar mínimo un peso Así que nos vemos Hasta la próxima Estuvo bastante Arriesgado ¿Por qué? Porque con tantito Que le habían regado Mirámoslo Lucas Aquí nos vemos Adiós Maravillosa jugada Que hicimos amigos Casi casi Que pierdo Mi lanita En algunas ocasiones Pero La verdad Si rifamos Si rifamos El día de hoy Vamos a darle Que venganse las ganancias Para acá Ganamos Mil Doscientos En total Una cantidad así Grande Grande No es Pero si nos dimos Un buen rifador La verdad Es que esta máquina Aprieta Aprieta bastante Pero en ocasiones Si te da El pase libre Para poder recuperar Que en esta ocasión Nos tocó de buena Porque aquí he perdido Un chingo de veces Si está difícil Pero Lo bueno Que el día de hoy Termino bien Así que nos vemos Hasta la próxima Amigos Que chille Vamos a poner Las moneditas Por acá